Entonces para comenzar vamos con la información oficial. Eso fue lo sencillo que nos dijo Rockstar. Lo publicó en redes sociales, lo publicó en su página web. Y dice, un mensaje de Rockstar Games, 8 de noviembre de 2023, es decir, el día de hoy. Hace unas cuantas horas lo publicaron esto. Y dice, el mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games. Casi, casi somos de la misma edad, Rockstar y yo. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan. Sin ustedes nada de esto sería posible. Y les estamos muy agradecidos a todos por compartir este viaje con nosotros. En 1998 Rockstar Games se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento. Y esperamos haber creado juegos que te gusten en nuestro esfuerzo por ser parte de esta evolución. Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre, principios de diciembre, lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Pero esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos vosotros. Gracias. Sam Houser. ¿Akai? ¿Pero qué no se supone que Sam Houser ya no estaba en Rockstar? ¿Qué no se supone que Sam Houser? Ya se han venido todos los grandes de Rockstar. Pero sí, ahí está la información. A principios de diciembre. Es decir, yo creo que más o menos como en un mes. Si este anuncio nos lo dieron ahorita, entre la semana del 6 al 11, yo creo que más o menos debería de salir el tráiler entre el 3 y el 9 de diciembre. Puede que nos lo anuncien. Podría ser. 3 y 9. O 10, tal vez el 10. El tráiler en diciembre y el juego puede salir en un año después. Sí, probablemente el juego, o sea, no creo que se vaya hasta 2025. O sea, si lo anuncian ahorita en 2023, es porque el juego tiene que salir aproximadamente un año después. Es decir, en 2024. A no ser que se vaya retrasando. Pero no creo que se vaya a retrasar. Y si se retrasa sería mínimo. Yo considero que Rockstar es mucho más este... ¿Cómo se dice? Como que si toman más en cuenta de si ya está listo el juego, pues ya anunciarlo, ¿no? No es como que... Ah, bueno, como la mayoría de las compañías que hemos visto que... Ah, primero anuncian el juego. Uy, no, se lo vamos a retrasar. Uy, no, otra vez lo vamos a tener que retrasar. Uy, otra tercera vez lo vamos a tener que retrasar. No creo que eso suceda con Rockstar. Yo creo que si ya nos van a anunciar el tráiler es porque ya saben una fecha aproximada del año 2024. Y no creo que lo vayan a retrasar de ahí. Yo creo que sí va a salir ya definitivamente 2024. La fecha exacta de cuando salga el juego, yo creo que sería después de mitad de año. No creo que sea antes de la mitad de año. Yo creo que sería después de mitad. Tal vez para octubre. Como para estas fechas. Octubre, noviembre. Yo creo que podría salir más o menos para dentro de un año el juego. El tráiler sale dentro de unas semanas. Dentro de unos días. Dentro de unas semanas. Son una, dos, tres. Sí, pues un mes aproximadamente. ¿Se imagina que lo anuncian en los Game Awards? Pues creo que no. ¿Cuándo son los Game Awards? Diciembre. Ah, su mecha. Pues sí queda, ¿eh? El 7 de diciembre. Sí queda en esa primera semana de diciembre. El detalle es que todos sabemos que Rockstar le vale participar en algún evento. O sea, Rockstar le hace las cosas por su propia cuenta. Entonces, no creo que vaya a ser anunciado en los Game Awards o sí. Es que, por ejemplo, tendrían que pagar demasiado para poder tener la primicia. O sea, la primicia de GTA 6. O sea, GTA 6. O sea, imagínense. ¿Cuánto les ha de costar pagar la primicia de tener el tráiler en un evento como los Game Awards? Siento que, o sea, tendrían que pagar muchísimo, entonces. ¿Coincide? Sí coincide con los Game Awards. Podría salir en los Game Awards, pero yo creo que lo van a hacer o un día antes o unos días después. No lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Por eso renunció Jim Ryan. Le quitaron medio año de sueldo para pagar la exclusividad del tráiler. ¿Se imaginan? Sería la salvación para PlayStation. Que tenga exclusividad en PlayStation GTA 6. Es la única forma en la que se me ocurre que PlayStation se puede salvar de tantas cagadas que ha hecho el último año. Que tenga exclusividad con PlayStation 5. No. Es probable que el próximo se llame tal cual Grand Theft Auto o ni lo piensen ni le pongan. Nada, va a ser Grand Theft Auto 6. O sea, así como va, siempre los juegos principales de la saga son GTA 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene que seguir el 6. A no ser que tal vez le pongan 6 GTA 6 Vice City o GTA 6 Americas. En mi caso, no sé cómo, porque por ahí están así como que varias teorías de cómo se podría llamar el juego. O varios nombres en código. Entonces a lo mejor podría ser GTA 6 pero combinado con otro nombre. Se supone que estaría ambientado en Vice City, que estaría ambientado en Miami, Florida. Pero pues de momento son puras teorías. Hasta que no veamos el tráiler, ahí realmente es cuando vamos a saber en dónde está ambientado y qué es todo lo que va a traer y cómo se va a ver sobre todo. Hablando de algunas otras filtraciones por ahí que conocemos. Supuestamente en este nuevo GTA estaríamos jugando con dos personajes. Un personaje hombre y un personaje mujer. Que se supone que son hermanos. Y pues creo que es como que lo más relevante que yo recuerdo. Porque pues obviamente lo demás de GTA pues es siempre lo mismo. O sea, es un mundo abierto, explorable, súper denso, lleno de vida. Eso sí, yo no me haría muchas ilusiones sobre que sea como un Red Dead, ¿saben? Porque Red Dead es otro juego aparte. O sea, sí cuenta con la similitud de Grand Theft Auto. Pero si comparamos la saga Red Dead y la saga GTA, Red Dead se enfoca mucho más en el realismo. En una experiencia mucho más inmersiva. Una experiencia más profunda, una historia más profunda y todo eso. Mientras que GTA se enfoca más en una experiencia de acción. O sea, entonces creo que sí puede ser bastante más realista obviamente el GTA VI a comparación del V. Pero tampoco creo que pueda llegar hasta el nivel de Red Dead Redemption 2, por ejemplo. Es una teoría que, es un pensamiento que yo tengo, no sé si ustedes lo compartan. No creo que sea más realista, Red Dead se ve así porque carga puro monte, puro monte. Sí, o sea, es que son juegos diferentes, o sea, les digo también por eso. Porque, o sea, Red Dead tiene la ventaja de no cargar tanto edificio, tanto auto, tanto... O sea, es como que a la vez puede ser más reducido y puede ser más realista el juego en Red Dead Redemption 2. Pero en GTA VI probablemente vaya a ser ciudades enormes y pues va a estar más complicado hacerlo mucho más realista. Obviamente los NPCs no creo que tengan trabajos tan específicos como en Red Dead Redemption 2. Porque si ya han visto videos, han visto que en Red Dead Redemption cada NPC tiene un trabajo literal. O sea, se levanta, desayuna yo creo. Tienen mejores hábitos los NPCs de Red Dead Redemption 2 que yo. Se levantan, desayunan, se van a chambear, regresan de chambear, se quedan un rato ahí en su casita afuera, se echan un cigarrito, se van a beber y regresan a su casa, se duermen y otra vez así. Tienen mejores hábitos que probablemente la mayoría de los de aquí del chat. Entonces, si eso no creo que lo puedan lograr en GTA VI, creo que sí van a ser... Obviamente van a ser de los mejores NPCs, yo creo. Yo creo que van a ser los mejores NPCs, pero no tan detallados como en Red Dead Redemption 2. Por lo menos, lo mínimo es que van a ser similares a los de GTA V. Tal vez pueden mejorar un poco y ser mejores que los de GTA V, no lo sé. Después de 10 años y un chingo de filtraciones Rockstar anunciaría GTA VI, puede que esté a la altura de Red Dead Redemption 2 o sea superado. Es que les digo, son juegos diferentes. GTA VI hay que compararlo directamente con GTA V, no hay que compararlo con Red Dead. O sea, sí se puede hacer comparaciones, pero la mejor comparación que podemos hacer es GTA V con GTA VI. Porque son del mismo estilo, del mismo género. O sea, igual Red Dead también es del mismo estilo, del mismo género, pero como que se enfoca en otras cosas, ¿saben? Red Dead se puede enfocar en un poco más de realismo. La comparación de GTA a GTA también tiene ese nivel de realismo, pero no tan detallado. Entonces yo creo que si vienen esperando algo mucho mejor que Red Dead Redemption 2, creo que va a ser complicado. Creo que podrían decepcionarse. Entonces yo no quisiera compararlo con Red Dead Redemption 2 directamente. En todo caso habría que compararlo más directamente con GTA V. ¿Ves viable que salga para las series S o solo para las...? No, tiene que salir para las series S o no. Imagínense que sea el primer juego que no pueda salir en las series S. No, así tiene que salir. Tiene que salir en las series S. Probablemente va a tener bastantes recortes y de resolución también. O sea, gráficos, recortes gráficos y de resolución. Pero de que corre, yo digo que sí corre. Tal vez entre 720 y 360p o algo así. Y ya de ir rescala 1080 o 1440, no sé. ¿60 FPS en series X o 120 los arcane? Yo creo que va a ir a 30. Todos los juegos de Rockstar en consola siempre han salido a 30 FPS. Entonces no creo que este sea la excepción. Yo creo que se van a excusar como Starfield. Van a decir, no, es que es un juego grandísimo y solamente vamos a sacarlo a 30 FPS. Yo creo que por lo menos en un inicio van a aplicar la misma que Starfield. Van a decir, no, nada más va a salir a 30 FPS porque está muy complicado y que no sé qué. Y si se ve muy buena onda Rockstar, que no lo creo porque pues ya sabemos cómo es. Pero existe la posibilidad de que tal vez tiempo después nos metan un patch a 60. Pero de que originalmente va a salir a 30, yo siento que nada más va a salir a 30. Tanto en las series X, PlayStation 5. Eso sí, habrá que ver si sale GTA 5. GTA 5, GTA 6, perdón. Me confundo. Habrá que ver si GTA 6 sale en todas las consolas al mismo tiempo. Es decir, Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y PC. Porque creo que hace tiempo originalmente salió en consolas primero y después salió en PC. Así que no sé si se vuelve a repetir esa historia y si en PC salga después. Aunque en el caso de que salga originalmente o primeramente en consolas, pues bien para nosotros, ¿no? Que tenemos consolas. Pero mal para los de PC. Yo estoy con mis dudas. O sea, ojalá y si llegue a 60. Pero yo tengo mis dudas de que vayas a llegar a 60. Es que tengan en cuenta que hacer un juego enfocado principalmente a 30 FPS y luego sacar un modo 60 es un desarrollo extra. Mucho. Y teniendo en cuenta el nivel de tamaño de juego del que estamos hablando, que es GTA 6. O sea, optimizar el juego para que llegue a 60 es así como que un trabajo todavía más. Así que yo creo que se enfocaron full a que el juego corra bien a 30 FPS. Y no creo que nos vayan a ofrecer 60 de inicio. Tal vez después, sí. Pero en un inicio... Es que ya la historia está ahí. O sea, siempre... Todos los GTA siempre son a 30 FPS porque nos tratan de exprimir las consolas. A mí sí me gustaría que llegara a 60 porque es un juego más de acción. Ahí sí la verdad se echan en falta más los 60 FPS. Pero les voy a repetir. No sé. Siento que se van a excusar con lo mismo de Starfield. Y resolución. No sé si alcanza los 4K, ¿eh? O sea, igual es un 4K pero rescalado bajísimo. Así como de 1080. Rescalado desde 1080 o desde 864. Algo así, no sé. Quizás el online sea 60 pero el online saldrá con mucho. Ándale, eso puede ser... Eso puede tener razón. O sea, a lo mejor al principio el juego, el online... Digo, la campaña sale a 30 FPS pero después de años o meses... No sé cuándo se van a tardar. Que saquen el online. Ahí sí ya sacan el modo 60, ¿no? Para lo que es el online. Pero tal vez al principio igual y si toca modo 30 o 40 FPS en la pura campaña. Ojalá la campaña de GTA 6 sea buena y no esté todo enfocada en el online. Si no, ahí ya pierde bastante. Es que saben eso. Eso es lo que me preocupa porque Rockstar ahorita parece más preocupado por el online. Por vender el online que por una buena campaña. Como por ejemplo lo que hizo Call of Duty. Call of Duty con el último Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Básicamente lo que hizo fue enfocarse en el multiplayer y entregarte una campaña así súper pequeñita. O sea, una embarrada de campaña. O sea, ya no se están enfocando o ya no se están preocupando por ofrecerte una buena campaña. Lo que más les preocupa es vendértelo online. Y siento que podría pasar eso con Rockstar. Que a lo mejor se enfoquen mucho más en el online. Y al final la campaña que es lo que más nos interesa a la mayoría de los jugadores. Pues sea muy sencilla. Y a lo mejor la campaña nos la estén metiendo en el online. ¿Saben? O sea, incluso ya ahorita pensando lo siento que podrían hacer algo similar a juegos como The Division. O juegos de este estilo que la campaña es dentro del multiplayer. O sea, a lo mejor siento que... ¿Saben? Ya se me está ocurriendo esto. Que a lo mejor la campaña de GTA VI sea pequeñita, sea sencilla. Sea solamente una parte que tú puedas jugar de forma individual. Pero llegando a cierta parte es como que ahora si quieres continuar con la campaña te la vamos a ir sacando. Conforme el año. O sea, te vamos a ir sacando pedazos al año. Pero en el online. O sea, si quieres jugar la campaña tienes que jugarla en el online. Y siento que eso no estaría... O sea, desconfío de eso. Pero si lo logran hacer bien estaría excelente. Aún así yo siento que sería mejor que lo clásico, ¿no? Una campaña bien hecha, derecha. Red Dead Redemption 2 es el mejor ejemplo. Single player. Que la puedes disfrutar tú solo, tranquilamente. Sin preocupaciones de tener que estar conectándote a internet y esas cosas. Así que ojalá y lo hagan así. De que una campaña single player bien hecha. Y no que te tengan que obligar a jugar en online para continuar la campaña. Pero bueno. Habrá que ver. Habrá que ver qué es lo que nos anuncian en el primer tráiler. Porque eso sí es... En diciembre va a ser el primer tráiler. Y probablemente meses después nos vayan a sacar otros tráilers. Mostrándonos más características y más cosas sobre el juego. Espero que no se pasen de lanzar. Y su supuesto tráiler sea un teaser, ¿no? Así como que nada más por encimita. Un minuto. Menos de un minuto, ¿no? Unos 30 segundos. Así como de... Aquí está el tráiler. Tengan 30 segundos de pura cinemática. Así que ni se ve realmente nada. Aún así creo que sería emocionante. Pero espero que nos den un poco más de un minuto de tráiler. Para ver un poco más de cosas. Ojalá el tráiler nos muestre personajes, el mundo, gráficos y algo de la historia para darnos algo de fe. Sí, ojalá. Pero siento que nada más nos van a enseñar así como por encima puros paneos. ¿Saben? Así como que puras capturas así cinemáticas. Viendo la ciudad por encima. O los carros así. Puro paneo siento que nos van a enseñar. Y al final los personajes, ¿no? Y de espaldas. Es que así es Rockstar. O sea, te enseñan lo más básico. Al final nada más van a salir los dos personajes así y de espaldas. Y viendo así el horizonte. Guarden este clip para cuando salga el tráiler. Nada más van a estar así de espaldas los personajes. Y no nos van a enseñar su rostro ni nada. Es que no sé. Siento que sí va a estar bueno el juego. Pero siento que ya estamos esperando demasiado, ¿no? Siento que esperamos la gran cosa. ¿Creen que pueda cumplir con las expectativas? ¿Creen que pueda ser el juego definitivo? El juego que realmente marque la generación. Que digas, wow, esto es... Ningún otro juego ha logrado esto. Solamente GTA. ¿Creen que pueda ser eso? Yo sí pienso que puede ser así. Pero a la vez siento desconfianza. Porque actualmente las desarrolladoras ya no te ofrecen esa confianza, ¿saben? Te ofrecen más decepciones que alegrías. Rockstar siempre se la saca. Pero no me espero nada por las cosas que he hecho. Sí, exactamente. Es que por las cosas que he hecho en los últimos años. Igual, ¿y qué tal si ya es muy woke el juego? Es muy inclusivo. Probablemente sí tenga esos toques de inclusividad. O sea, no creo que se salve Rockstar. Porque ya ha perdido mucho la esencia del Rockstar clásico. Es decir, el Rockstar clásico era que le valía todo. O sea, le valía si lo afunaban en internet. Porque era un juego súper violento y que no sé qué. Y ahora es como que constantemente te vas dando cuenta de que van bajando un poco más ese estilo clásico. Y ya es como que son un poco más family friendly. Como que más queda bien con el público en general. Entonces, no sé. Siento que va a ser un juegazo, pero probablemente tenga por ahí alguna que otra decepción. Ojalá y me equivoque, pero pues es lo que pienso de momento.